Hola, ¿quieres aprender cómo teñir un fondant o pasta de azúcar? En Sapeando te lo enseñamos. Hola, mi nombre es Luis y estamos en Tartistas. Hoy vamos a aprender cómo teñir un fondant o pasta de azúcar para luego poder decorar las tartas y los cupcakes o modelar algún tipo de figura. Aquí tenemos una pieza de fondant que hemos teñido previamente con color verde que quedaría de esta manera. Para los que no conocen el fondant, es una pasta que está hecha a base de azúcar que normalmente utilizamos en lo que es la repostería para realizar figuras o para decorar tartas. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño agujero en lo que es la porción de fondant. Aquí hay aproximadamente unos 150 gramos de fondant y vamos a utilizar colorante en gel. Para teñir el fondant podemos utilizar colorantes en gel o colorantes en polvo. Con el colorante líquido no es muy recomendable dado que le aportaría como tal mucha acuosidad al fondant como tal y lo pondría con otra textura que no es manejable. El color que estoy utilizando es un color rosa y es el que vamos a tener para teñir el fondant. Igual, el palillo no debemos volverlo a introducir dentro del colorante para que no se nos vaya a estropear. Con esta pequeña cantidad ya podemos empezar a hacer lo que es el amasado del fondant. Vamos amasando como si fuese una masa de pizza para poder obtener el color final. Aquí ya se va viendo un poco lo que es la coloración. Podemos hacer pequeños torniquetes, giros para que el color vaya cogiendo mucho más rápido el tono dentro del fondant. Aquí ya vemos que el color va acentuándose cada vez más. Es una pasta que hay que manipular y amasar bastante hasta obtenerla. Suele pasar, si tenemos las manos con una temperatura bastante caliente pues se podría pegar un poco a las manos. En este caso, como el fondant está un poco frío pues se despega muy bien. Si se llegase a pegar un poco de las manos con un poco de maicena lograríamos despegarlo de las manos y seguiríamos amasándole. Hasta obtener el color que queramos. En este caso, si queríamos obtener un color rosa bebé pues ya lo hemos conseguido y ya con él ya podríamos empezar a hacer cualquiera de las decoraciones para nuestras tartas, cupcakes o modelaje de figuras. El fondant también es importante que esté siempre envuelto en papel film y a temperatura ambiente. Nunca se debe meter a la nevera porque lo que hace es que se compacta y se cuartea. De esta forma ya tendríamos el fondant pintado. Espero que os haya gustado que os sirva para hacer las decoraciones en casa y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!